Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportarán. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportarán. Despreciable desecho de cumbre, padón de dolores colmado de indudias. Con nuestras violencias nos enllevan y nuestros dolores los que soportarán. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportarán. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportarán. Él fue herido por nuestros pecados, murió por nosotros, desecho de cumbre. Con su sufrimiento seremos salvados y con sus dolores seremos curados. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportarán. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportarán. Fue arrancado entre los mortales entregando a la muerte en vez de nosotros. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportarán. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportarán.